El trabajo que realiza la Policía Municipal de Mérida es fundamental para el reconocimiento que tiene la ciudad como una de las más seguras a nivel nacional y por eso para la autoridad municipal es una prioridad mantener la capacitación y profesionalización de los agentes ya que esto incide de manera directa en el bienestar de la ciudadanía, así lo afirmó el alcalde Renan Barrera Concha Recordó que derivado del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2020 se autorizó celebrar con el Instituto de Formación Policial del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán un convenio de colaboración de capacitación para el cumplimiento de las metas comprometidas con dicho programa Por su parte, el director de la corporación, Mario Arturo Romero Escalante, señaló que desde el inicio de la actual administración la dirección de la Policía Municipal de Mérida elaboró un programa de actualización de conocimientos teóricos y estrategias modernas en materia de seguridad pública Indicó que se han impartido cursos de capacitación para que sus elementos continúen con el uso correcto de las herramientas tecnológicas a su disposición actualizar sus conocimientos sobre las modalidades delictivas y marcos legales que permitirán diseñar estrategias y operativos efectivos que disminuyan los índices delictivos Notivisión